Hola, mi nombre es Marcela Trigini, soy líder a Yurdevas y estoy súper feliz de compartir este evento de fin de año acá en el canal de Marina de Om. Les cuento que estoy en una empresa hace unos años, pero parecen muchísimos más. He aprendido muchísimo sobre aromaterapia, gemoterapia, todo el bienestar holístico y acompaño mi trabajo desde muchos años, soy profesora de yoga, soy masajista desde mis 20 años y he incorporado todos los productos a mi vida, prácticamente es como habitual. Bueno, ¿qué vas a usar para esto? Yurdevas. Y todo pasa por el bienestar general de mi familia, de mis amigos, inclusive de mis alumnos. Como masajista uso los aceites de Yurdevas para hacer los masajes y mis pacientes me lo súper agradecen. Son aceites maravillosos que además del beneficio físico, emocional y vibratorio que representan a la hora de crear efectos, no dejan la piel grasa, así que la gente está feliz. No hay nada más desagradable que salir con la piel grasa. Es súper hidratante para la piel, pero por sobre todo deja la piel fresca como renovada. Así que los amo, como verán. Bueno, puedo hablar de todos los productos porque realmente son increíbles. Pero hoy venía a contarles cómo los incorporé a mis clases. En mis clases de yoga, bueno, este año han sido muy virtuales, pero siempre tengo inclusive para mí, porque es importante que el bienestar yo lo puedo ofrecer o aconsejar. Si yo lo conozco y estoy bien. Entonces en una clase de yoga para mí es fundamental yo estar muy bien para poder transmitir lo que quiero y llegar a esa persona, a ese alumno que está necesitando una ayuda, un mimo, un mensaje y conectarse. Y para conectarse con el universo y enviar los mensajes que mis alumnos necesitan, siempre tengo que estar yo conectada. Entonces siempre tengo en mi espacio mi hornillo y uso el magistral yoga. Es maravilloso. Les cuento una incidencia. Yo no huelo, no tengo olfato. De nacimiento es algo hereditario. Y siempre me preguntan, ¿por qué recomendás? Porque yo voy a los beneficios. Y en aromaterapia se sabe que el olfato va a un campo emocional, a un campo de recuerdos. Te lleva, te transporta. Entonces para recomendar algo y saber que funciona, yo no lo recomiendo por el olor. Lo recomiendo por los beneficios. Siempre. Y los beneficios son maravillosos. Te transporta a un lugar interno. Te da como una paz, una calma. Que es el magistral para la meditación. A ese estado meditativo. Pero por sobre todo un estado de conexión. Con uno mismo para conectarse con el universo. Si estamos muy mentales, si estamos muy pájaro carpintero, como digo yo, ¿no? El lorito que te habla dentro de la cabeza. No estamos conectando con nosotros. Pero tampoco podemos escuchar los mensajes que el universo nos está entregando. Y son constantes. Y el no estar atentos podemos perder un mensaje muy importante. Así que de verdad se los recomiendo. ¿Cuántas gotas? Siempre preguntan. Va a depender de tu espacio. Va a depender de tu ambiente. Si vos tenés un ambiente muy chico y le pones demasiadas gotas. Va a ser quizás muy invasivo. Pero también va a depender de tu gusto. De tu sensación. La cantidad no hace al efecto. Si una gota en una pieza muy chiquitita te alcanza. Es más que suficiente. Porque el efecto va a ser a partir de que vos puedas sentir el olfato. Obviamente el olor. Yo no lo siento. Pero yo siento el beneficio. Mi espacio es muy grande. Aunque estoy acá en un pedacito. Pero mi espacio tiene prácticamente 4 por 8. Entonces yo uso entre 6 y 8 gotas. Dependiendo si tengo las ventanas abiertas. Si es invierno y tengo todo cerrado. Más o menos son entre 6 y 8 gotas. El agua siempre tibia antes. O prendido así como lo tengo. Ya fue calentando el agua. Y ponemos las gotas sobre el agua tibia. Para que ya empiece a activarse. Los aceites esenciales que no son esencias. Son aceites esenciales. Que no es lo mismo. Se activan a través del calor. El aceite esencial es lo único que va a traer el beneficio. Las esencias tienen el olor. Nada más. Así que por eso lo recomiendo tanto. Es una fusión de aceites esenciales. Y además tiene efectos vibratorios. Así que enseguida uno empieza a respirar. Y a sentir los beneficios. Es maravilloso. Siempre lo tengo en mi espacio. Durante la clase. Y en el momento de la meditación. Donde todos se acuestan. O se relajan. O estamos en un momento muy, muy hacia adentro. Uso el splash de turmalina. El splash de turmalina me quita. Me saca. Me transmuta cualquier energía negativa. En el yoga movemos la energía. Entonces podemos haber movido energías negativas. Y termino de sacarlas con el splash de turmalina. Si una persona viene muy cargada. Que ya entra quejosa. Por decirlo de alguna forma. Entra con la energía negativa del entorno. Siempre les recomiendo. Echate un poquito de splash de turmalina. Para empezar la clase de forma armónica. Pero también para terminarla de forma armónica. Yo les esparzo a mis alumnos. Mientras que están en ese momento de relajación. O de meditación. Para ayudarlos a liberarse de cualquier energía. Sabemos que la mente es muy traicionera. Entonces los libero de esa mente negativa. En el momento en que necesitan enfocarse. En su centro. Se usa el splash. Es infaltable. En mi casa. En mi cartera. Va a todos lados. Se lo recomiendo a todo el mundo. Y no hay una persona que lo haya probado. Que me haya dicho. No, toma. No me gusta. Es probarlo. Y es un viaje de vida. No te despegas más del splash de turmalina. Estás cansado. Tuviste que salir. Tuviste una visita medio cargada de energía. Lo que necesites. Para liberarte y limpiarte el splash de turmalina. Un splash sobre el plexo. Un splash sobre la coronilla. Y un splash en la nuca. Y estamos haciendo un manto de protección. Pero por sobre todo transmuta la energía negativa. Yo lo amo. Y cuando tengo un alumno que viene muy dolorido. Que ha pasado un momento quizás muy difícil. Inclusive siempre les doy y les recomiendo el Gemalib. El Gemalib es maravilloso. Es el poder del universo en un frasquito. Y es impresionante el cambio en la persona en un ratito. Porque vienen doloridos. Y vienen preocupados. Y vienen tensos. Entonces, lavar un frasquito. Olélo. Y un poquito. Donde duele. Pero además, siempre un poquitito. En sienes. En la nuca. En mi plexo. Y si estoy muy embotado. Puedo poner un poquito debajo de mi nariz. O en las aletitas. Sin tomar. Sin tocar. Perdón. Las mucosas de la nariz. Y no quiero ponerlo dentro de la nariz. Entonces, muy suave. Puedo hacer masajes. Esto ya es como que. Ah, relaja. En mi nuca. Porque en mi nuca tengo el punto. Bindu. El punto donde me uno a el universo. Es un punto muy, muy, muy poderoso. Pero también que hay que protegerlo mucho. Porque por ahí puede entrar cualquier energía negativa del entorno. Entonces, es un punto muy, muy importante. Y obviamente mi plexo cardíaco. Porque me conecta con mis emociones. Con mi corazón. Con esa mochila a veces emocional que llevamos. Lo sé como masajista. Lo sé como profe de yoga. Y lo sé personalmente. Las contracturas. Los dolores. Vienen por bloqueos energéticos. Vienen por bloqueos emocionales. Cuando duele el pecho. Duele el corazón. Cuando duele los hombros. Es porque estamos cargando algo muy pesado. Así que. El gemalib alinea, por decirlo de alguna forma, nuestros chakras. Alinea nuestra energía. Nos limpia. Tiene tres piedras superpoderosas. La piedra de la luna que trabaja sobre lo emocional. La matista que es como si fuera la lavanda para la aromaterapia. Es el comodín. Es para todo. Es maravillosa la matista para relajar, para sacar tensiones. Si tenés una matista, usala cerca de tu almohada para poder dormir. Es genial. Y el cuarzo cristal, que es la piedra más poderosa para limpiar y transmutar cualquier energía. Así que son mis tres aliados a la hora de dar clases. A la hora también de transmutar energía negativa en cualquier momento y en cualquier lugar. En mi espacio viven siempre conmigo. Pero además, estos dos siempre van conmigo en la cartera porque los he usado. Los he compartido tanto que ya perdí la cuenta de la cantidad que he usado y que he regalado inclusive. Pero por sobre todo, te los recomiendo que los pruebes porque son realmente maravillosos. Desde mis 20 años he trabajado en el bienestar de las personas y he buscado el bienestar de las personas. Me hace feliz poder ayudar a una persona, sea un paciente, sea un alumno, un amigo o un familiar. En casa siempre tengo el producto justo para lo que está pasando y siempre recomiendo que usen Ayurdevas. Ayurdevas y bueno, ya me sale casi naturalmente. No puedo concebir que usen otra cosa que no sea Ayurdevas porque es natural, porque el efecto es inmediato y es duradero. Los productos son realmente puros y naturales. No tienen sintéticos en sus fórmulas y están muy cuidados a la hora de la vibración del producto. Así que como única empresa que ha incorporado la vibración, que en el mundo del yoga todos sabemos que somos antenas y vibramos, es el único, la única empresa de este tipo de cosmética natural que ha incorporado el poder de la vibración de las gemas dentro de sus productos. Así que yo los amo, los recomiendo y espero les sirvan los consejos y les sirva también la experiencia a la hora de necesitar un producto en específico que sepan cuál pueden ir a buscar según lo que estén pasando en este momento. Gracias, gracias por su tiempo. Nos vemos en Ayurdevas. Gracias.